Más de 2.000 personas cruzaron por este punto de largada en la corrida aniversario de Carabineros de Chile celebrando los 90 años de la institución, certamen que busca festejar fomentando las actividades recreativas en familia y la vida sana que ofrece el deporte y que contó con una masiva participación. Han venido personas de todas las categorías, así que hemos logrado despertar temprano nuestros temukenses. Hoy día hemos también afiatado esta confianza que tiene la población con Carabineros de Chile. Estamos celebrando nuestro aniversario de los 90, hicimos este llamado hace un mes a la fecha y hemos logrado este importante apoyo de nuestra comunidad. La avenida Los Poetas de Temuco fue la pista para los corredores que buscaron registrar su mejor tiempo, galardonando así en categoría varones 10 kilómetros a Paul Montesinos en primer lugar, Jorge Martini en segundo y Alan Norambuena en tercero para la categoría damas. 10 kilómetros, Bernarda Burgos se coronó con el primer lugar, seguida por Diana Payalef en segundo y Beatriz Wenchumán en tercero. Estoy feliz porque fue dura la competencia, la rival me venía ganando hasta el último momento y con el remate pude llegar primera. Me parece muy bueno porque así la comunidad también puede salir de lo que es el sedentarismo un poco y motivarse y es bueno estos eventos que se hagan, ojalá se hagan más seguido acá en Temuco. Pero nadie quiso quedarse fuera de esta competencia que reunió a familias, niños pequeños e incluso personas en situación de discapacidad. Más allá del marcador, lo importante aquí era participar. Hoy día también ustedes vieron que tuvimos una madre con su hijo también con capacidades diferentes y fue muy especial y de motivo esta premiación. Y lógicamente que a nosotros nos entrega una gran motivación para entregar día a día un servicio de calidad para toda la región de Gran Aucanía. Una instancia de vinculación entre carabineros y la ciudadanía que invitó a una jornada de vida sana a través del deporte, ahora sus organizadores ya anunciaron que esperan aumentar la cantidad de participantes para el evento del próximo año.